Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a Invencent Finance. Hoy tengo aquí conmigo a un experto de economía, el responsable de análisis económica de BBVA Research, Rafael Domenech, que no es la primera vez que participa a esta charla y aprovecharé de su experiencia, de su gran capacidad y de visión, de analizar un momento bastante complejo. ¿Complejo por qué? Porque todavía la pandemia no se ha acabado, aunque se habla de una posible endemía con la variante ómnico, pero todavía no tenemos certidumbre. Pero en este contexto ya complejo tenemos también que hablar de geopolítica, porque en el Pacífico y en la parte más cercana a Europa tenemos un poco de tensiones. Luego tenemos un problema energético del coste de la energía, que es otro tema que impacta evidentemente en la economía. Y luego tenemos el problema inflativo, inflativo, en parte debido a la misma encarecimiento de la energía. Entonces tenemos muchísimas cosas de las cuales hablar. Entonces, buenos días, Rafael. Y si te parece, empezamos. Buenos días, Giuseppe. Encantado de estar otra vez aquí con vosotros en este programa. Fantástico. Entonces, ¿empezaría, Rafael, con el tema de la pandemia, endemía? ¿Cómo el mercado está valorando la situación actual? Bueno, yo creo que con bastante tranquilidad. Es cierto que a principios del mes de diciembre hubo bastante preocupación por lo que podría suponer Omicron. Al final lo que se ha visto es que se ha confirmado que Omicron ha supuesto un contagio masivo de la población, sobre todo en Europa, donde obviamente aquí lo estamos siguiendo con más medios. Pero luego también se ha visto que afortunadamente las consecuencias en términos sanitarios, en términos de congestión de sistemas hospitalarios y lo que es más importante también, incluso de su letalidad, pues ha sido menor. Por lo tanto, estamos hablando de una variante que se ha hecho dominante con respecto a las anteriores y que el efecto económico más importante que está teniendo es el que produce, obviamente, bajas, tiene un impacto negativo en el mercado de trabajo. Y bueno, pues esto lo que significa es que durante algún tiempo se está agravando todo lo que son cuellos de botella, restricciones a la producción, interrupción a las cadenas mundiales de producción, en la medida que tenemos un número importante de personas que trabajan que están en baja. Y luego, pues también, como nota de cautela, nos alerta de que, a pesar de que las vacunas funcionan y que seguramente va a haber mejoras sustanciales en estas vacunas y también los tratamientos, como ya estamos viendo, pues pueden aparecer también en cualquier momento nuevas variantes que a lo mejor no son tan fáciles, si se me permite decir, de gestionar en términos de atención hospitalaria, ¿no? Es decir, que, bueno, pues a lo mejor exigen algunos cuidados. Pero yo creo que, en general, el balance que estamos viendo es que en esta carrera de la ciencia frente al virus, pues como ya veníamos anticipando, pues está triunfando la ciencia, ¿no?